En este vídeo veremos una lista de los últimos ganadores del premio Goya a la mejor dirección. 1. Premio de 2023. El director ganador fue Rodrigo Sorongoyen. 2. Premio de 2022. El director ganador fue Fernando León de Araona. 3. Premio de 2021. El director ganador fue Salvador Calvo. 4. Premio de 2020. El director ganador fue Pedro Almodóvar. 5. Premio de 2019. El director ganador fue Rodrigo Sorongoyen. 6. Premio de 2018. La directora ganadora fue Isabel Coixet. 7. Premio de 2017. El director ganador fue Juan Antonio Bayona. 8. Premio de 2016. El director ganador fue Fesca Gai. 9. Premio de 2015. El director ganador fue Alberto Rodríguez. 10. Premio de 2014. El director ganador fue Zavid Trueva.